hola amigas bienvenidas a mi hogar una vez más gracias por estar aquí y hoy les voy a mostrar lo que le regalaron a mi bebé miren es una chaquetita muy bonita miren anda de moda el unicornio y esta es pijamita miren su blusita amarilla con esto muy bonitos colores ahorita y esta falda que me encantó qué bonita aquí viene su blusita qué bonita se ve y también les regalaron este como para ahorita que ya viene el calor de 24 meses se mira muy oscura aquí espero que si se esté mirando bien y este que también se me hizo muy bonito miren los colorcitos es un chorcito muy bonito todo muy bonito miren este también así y este de flores miren qué bonito es para el tiempo de calor miren muy bonitas cosas vienen ahí unas blusitas y esta trae su faldita también ahorita va a aparecer miren este es un suétercito ropa muy bonita que le regalaron miren pantaloncitos creo que ya no le voy a tener que comprar en un año porque es mucha ropa muchos pantaloncitos miren muchas pijamitas hay que reciclar la ropa si a uno no le quedan la regalamos la donamos y a otra persona les queda miren ella como tiene un bebé una bebé más grandecita que la mía cada vez que ya no le queda su ropa a su niña me regala miren es muy bonito todo pijamitas y es mucha ropa miren si se las enseño a todos no voy a terminar hoy pero está muy bonita la ropa miren igual yo ya que no le quede a ella si todavía está en buenas condiciones se la regala a uno a alguien que que la necesite miren este ese le encanta a mi bebé esta de la mini muy bonita ropa este es un vestidito miren que bonito miren que bonito y trae su calzoncito que por aquí anda aquí está miren qué bonito se mira esta es una faldita vean es la faldita de este de este miren ven así aquí está otra blusita miren muy frescas ahora para para el verano pero es mucha ropa miren aquí está otra de una piña de una piñita miren muy colorida creo que esta faldita creo que esta faldita ha de ser de esta miren me imagino si no con eso se la voy a poner aquí está otro vestidito miren se mira a oscuras pero tiene muy bonitos colores esta ropa miren no enfoca bien no enfoca bien esto pero ropita muy muy para la primavera verano chorecitos miren más chores aquí está otro y también me regaló muchos moñitos miren muy bonitos aquí es otro moñito de verdad que vienen cosas muy muy bonitas otros chorecitos miren muy frescos y aquí están todos los moños que me echó miren este que bonito dorado este me encantó también es un colorcito muy bonito este me gustó no sé si sea para eso pero me gustó para dejarles muestro creo que ya se me perdió o para esto para esto faldita este moñito con la con la blusita se va a ver muy bonito miren muy bonito muchos moñitos vienen de varios colores morado rosa y este dorado miren que bonito acá está otro rojo miren ese también es para el pelo ese también se me hizo bonito miren tal vez en la cámara no se mire bien pero sí está muy bonito acá está otro blanco este rosita pues miren como pueden ver es mucha ropa y muy bonita muy muy este lista para usarse aquí es otro muño aquí está otro miren en color rojo miren también les dieron les dio esta chaqueta miren esta ya está colgada porque esta ropa ya está limpia nomás es de doblarla y guardarla miren otro vestidito qué bonito este también está muy bonito y también este rojo miren de lunares se mira muy bonito eso está bien como para un moño de estos miren rojo o el otro que anda acá este y también me dio este vestido es un vestido como más para una fiesta miren espero que se esté enfocando bien hermoso está muy bonito también puede ir con este o hasta con este dorado no sé si está muy fuerte a lo mejor pero está muy bonito la ropa bueno amigas hasta aquí voy a dejar el video porque se me va a hacer muy muy largo oh miren acá se cayó otro moñito este si se mira bien ahí pues si les gustó este video me regalan su like se suscriben si no se han suscrito y activen la campanita y nos vemos en otro video no se han